Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos nuevamente. Un gusto tenerlos en este momento justamente para el webinar que hemos tenido. En esta ocasión tenemos el agrado, el gusto de presentar nuevamente a la Magister Lisette Rebolledo Acuña, que ya te voy a presentar, si me permite, Lisette, brevemente un resumen de tu CV. La Magister Lisette Rebolledo Acuña es Administradora Pública de la Universidad de Santiago de Chile, es Máster en Democracia y Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Lisette también tiene diplomados en estudios políticos contemporáneos, en gestión de docencia universitaria, también es docente, hace docencia de universidad mayor y actualmente está desempeñando el cargo de jefe del Departamento de Planificación y Control de Gestión en la Presidencia de la República de Chile, nada más y nada menos en el gobierno que acaba de comenzar. Así que la experiencia de Lisette es vasta y de hecho tenemos el agrado nuevamente de contar con su presencia el día de hoy para que pueda compartir justamente este tema sobre la experiencia chilena en la gestión por resultados. Así que voy a darle pase a Lisette para que pueda comenzar, va a ser una presentación de aproximadamente media hora, un poco más, 40 minutos, y de ahí pasamos a la ronda de preguntas. También tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Rosa Mezarina, que es coordinadora de la Maestría de Salud Pública, nos está acompañando también el día de hoy y bueno, evidentemente con ella también vamos a acompañarlos a lo largo del webinar. Así que sin más, doy el pase a Lisette para que puedas comenzar. Lisette, adelante, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. ¿Lisette, escuchas? Hola. Hola, ¿se escucha? Disculpa Omar, estoy con problemas de configuración. ¿Me escuchas? Ah, ok, sí, escucho bien. Sí, adelante, Lisette. Me pude conectar el audífono, pero si se escucha bien, quizás con un poco de intermitencia. ¿O no? ¿Está bien? Te escucho muy bien. Te escucho muy bien. Cualquier cosa me avisan porque de repente esto se pone medio complicado. Estamos en pandemia ya como tal, como antes, ¿cierto? Bueno, darle las gracias a todos desde acá de Chile, ¿cierto? Siempre es un agrado compartir con ustedes conocimiento, experiencias. Siempre termino con, la verdad, muchas ganas de seguir, ¿cierto? Y tenemos un espacio acotado, pero con la idea de poder entregar, ¿cierto? La información que se requiere, ¿cierto? Estoy compartiendo mi pantalla en este momento. ¿Se ve bien? Sí, de repente si la puedes poner en la primera diapo y si la pones en modo presentación, ahí se ve perfecto. Ah, está listo. Bien. Dicho esto, hoy día vamos a abordar algunos tópicos desde este país, ¿cierto? Que hoy día da muchas muestras de todo el avance técnico que ha tenido el presupuesto por resultado. Sin perjuicio de algunas análisis también que vamos a realizar al final de la presentación. Dado el contexto además político que se está viviendo acá en Chile. Ustedes saben que estamos siendo hoy día protagonistas de todo un cambio. Yo estoy trabajando, de hecho, en la presidencia, tal como les comentó Mar. Y la verdad es que tenemos una ciudadanía muy expectante, tanto del proceso constituyente como de la evaluación del nuevo gobierno, que se instaló hace un mes. Entonces, desde esa lógica yo les voy a contar un poco de la historia de la gestión por resultado en Chile. ¿Cómo se gesta esta idea y luego cómo se concreta a través de una política pública? Porque no tenemos que olvidar que la gestión por resultado resulta ser una política pública, al menos acá en Chile. Y finalmente, ¿cómo se implementa? Luego ya veremos los análisis relacionados con la actualidad y cómo este modelo también se ha visto, en cierta manera, también se ha puesto en entredicho. Me ha dado el contexto social y político que justamente yo mencionaba en un principio. Si no me escuchan bien, me avisan que tengo mucho ruido acá ambiente, pero por ahora voy viendo las caras y veo que se va entendiendo. Así como también que nosotros los chilenos y las chilenas somos buenos para hablar rápido. Así que también ahí, Omar, me haces una señal, ¿cierto? Como para ir ralentizando de ser necesario. Pero bueno, entremos en terreno, ¿cierto? Que todos estos tópicos que vamos a abordar hoy, la idea es que ustedes se vayan con una idea, ¿cierto? Profunda de aquello, ¿no? Voy a tratar de mover, no sé por qué no me deja. Mover, un segundito. Está como pegado esto. No sé por qué no me deja en modo completo avanzar. Puse modo presentación, voy a intentarlo de nuevo. Si prefieres, me lo compartes y yo lo paso. Sí, Omar, no sé qué pasa aquí. Ok, dale, dale. No hay problema. Te lo mando por el mismo Zoom, ¿o no? Ya, está bien. Me parece bien. Sinceramente no sé qué habrá pasado, no me había ocurrido, les pido las disculpas. Pero no, me dejan mover el documento como es, lo normal. Ahí te lo mandé, profesor. Y bueno, continuamos igualmente, si esto de las láminas solo nos sirve para hacernos una idea. ¿Qué es lo importante, como les decía, de los tópicos? Que vamos a, para entrar de lleno, digamos, al trabajo de campo, ¿cierto? Contarles que es necesario para poder abordar este tema reconocer el papel que tomó la reforma y modernización de la gestión pública en Chile. Ya que al parecer de diversos autores que han estudiado este macroproceso, ¿cierto? Le dio todo el impulso para que este modelo en Chile fuese adaptado. Contarles que desde principios de los 90, o sea, en Chile recuerden que se instala la democracia justamente en los 90, después de una tremenda dictadura que hubo acá en Chile, ¿cierto? Y que fue finalmente la concertación de partidos políticos, que se llamaba Concertación de Partidos por la Democracia, que es quien estuvo detrás de la recomposición del Estado en el país, ¿ya? Y se justificaron justamente bajo la lógica, ¿cierto? De que había que recuperar un Estado que estaba totalmente destruido a partir de lo que ocurrió en la dictadura, que se había perdido desde el punto de vista institucional y cultural, y que implicó algunas intervenciones durante el primer periodo del expresidente, en este caso, Patricio Elwin, ¿ya? Podemos avanzar, de hecho, a la tercera lámina, por favor, profesor Omar, para poder darle este contexto a nuestras y nuestros estudiantes allí presentes, ¿no? Y fue justamente el expresidente Patricio Elwin, que tomó este fierro caliente, ¿cierto? Donde no había ningún tipo de estructura. Si puede ir a la tercera lámina para irles mostrando a los y a las estudiantes, profesor, no sé, tampoco te está resultando moverla. No sé por qué. Pero bueno, este expresidente, entonces, sentó las bases, ¿cierto? Para poder hablar de un Estado de Derecho, y en eso, bueno, hay varios académicos que, entre ellos Marianela Armijo, que yo siempre la recomiendo porque es una tremenda metodóloga, ¿cierto? quien justamente habla de que nunca existió un ámbito específico para hablar de modernización del Estado, sino que más bien, y en esto el presidente Elwin ahí está. Si quieres, agrándalo, profesor, porque no sé qué fue el bloqueo que tenemos. Ahí, ahí sí, por mientras, ¿cierto? Como para ir explicando estos periodos históricos respecto de cómo nace el presupuesto y cómo se asienta en Chile el presupuesto con resultados. Entonces, como les decía, el gobierno de Patricio Elwin, que fue el primer gobierno post-dictadura, intenta recomponer este Estado de Derecho, pero finalmente muchos autores, entre ellos Marianela Armijo, que yo lo destaco ahí, indican que hubo un conjunto de iniciativas, ¿cierto? Si bien hubo un conjunto de iniciativas para poder hablar de modernización del Estado, en verdad estas iniciativas fueron más bien para nivelar las condiciones de la administración pública. Entonces, se habla de que finalmente no hubo una recomposición del Estado de Derecho en sí mismo, sino que se tomó este fierro caliente, este problema, ¿cierto? Que había, que no había estructura, y se tomaron algunas decisiones respecto a la institucionalidad con el fin, justamente, de recuperar la democracia, pero tal como una reforma general del Estado, no hubo, sino que más bien fue un conjunto de iniciativas para recuperar este Estado de Derecho. Luego, ya en el año 94, pasamos al gobierno del señor Eduardo Frei Roistagli, y es este, finalmente, en su carácter de ingeniero, fíjense, y con esta visión gerencialista que tenía este presidente, quien dice, miren, en verdad lo que hay que hacer aquí es, así como se hace en el sector privado, ¿cierto? Intencionar un cambio en el estilo de gestión, ¿cierto? Y vamos a orientarnos, en este caso, más a los resultados que a los procesos. Y por eso es que se conforma este Comité Interministerial de la Gestión Pública, que se le elega, ¿cierto?, al expresidente Ricardo Lagos, quien, en esos años, la duración de los presidentes en su estar, ¿cierto?, en Palacio era de seis años. Entonces, estábamos hablando de seis años, hoy día es de cuatro años a todo esto. Quien, finalmente, continúa, ¿cierto?, con todo este proceso de modernización, y crea este Comité de Ministros para la Reforma del Estado. Este proyecto de este comité nace con el fin de reformar y modernizar el Estado para dotarlo de mayor capacidad, y con esto proveer bienes y servicios que son requeridos por las personas en este contexto que ya, si se dan cuenta, está en un Estado distinto de madurez, el gobierno del expresidente Lagos respecto al que tuvo Elwin, ¿cierto?, que era post-dictadura y que todavía se estaba reorganizando todo. Entonces, lo que se busca a través de este comité justamente es dotar de capacidad estatal para poder proveer a los ciudadanos de servicios que ya se estaban diciendo que ya eran necesarios para poder abordar los requerimientos y necesidades de las personas en Chile. Y fíjense que justamente dentro de este proceso, uno de los hitos más importantes, ¿cierto?, fue la constitución de un documento que se llama, y que está ahí, Acuerdo Político Legislativo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento, que fue un documento que se firmó en enero del año 2003, estamos hablando ya 20 años atrás, ¿cierto?, porque justamente, y por eso pongo esta lámina donde aparece la noticia, ¿cierto?, de un escándalo público que se genera por irregularidades cometidas por altos funcionarios del gobierno del expresidente Lagos. Entre esos, el uso de recursos y fondos públicos en campañas electorales. Se descubrió que se le pagaba sobresueldos a funcionarios de alto nivel del Ministerio de Obras Públicas. De aquel momento, que contratistas privados que eran contratados, ¿cierto?, por el Ministerio de Obras Públicas, le pagaban a funcionarios de alto nivel internamente. Y también se descubrieron que hubo pago de sobresueldos a ministros con fondos reservados de la Presidencia de la República. Es decir, un escándalo total. A este escándalo, como dice ahí Lagos y el caso MOPGATE, que MOP significa Ministerio de Obras Públicas, él indica, en aquel momento, porque se hizo toda una investigación por parte de la magistrada Gloriana Chévez, es decir, que él no tuvo nada que ver en estos sobresueldos, ni nada que ver con el uso de recursos públicos para pagar campañas electorales, entre otras cosas. Pero sí se reveló que esto existió y que fue un escándalo público y que, de hecho, todavía hay gente que está condenada por este escándalo que se dio en aquel momento. Entonces, la verdad es que, si se dan cuenta de qué tendrá que ver esto con el presupuesto por resultados, ¿cierto?, y la experiencia chilena, para que sepan ustedes, es aquí donde se asienta, ¿cierto?, el inicio del modelo de gestión por resultados en Chile, porque a través de este acuerdo político, que resultó ser más bien un acuerdo en conveniencia para que no se quitara la gobernabilidad en Chile, pero también para poder asentar modelos de gestión que fueran adecuados, ¿cierto?, al contexto político que se estaba viendo en aquel momento. Es decir, se busca una solución política a través de estas acciones, ¿cierto?, para poder establecer orden y gobernabilidad en un momento en que realmente se estaba desatando un escándalo público justamente a propósito de estas situaciones totalmente irregulares. Entonces, ¿qué es lo que se crea ahí, profesor?, para que le mostremos a los y las estudiantes. Se crean varias leyes que son políticas públicas, finalmente, que tienen que ver con el presupuesto por resultados. Entre eso podemos destacar la ley 19.882, que regula una nueva política de personal para los funcionarios públicos. En el fondo, aquí, lo que se crea es la alta dirección pública en Chile. También, en el año 2003, se genera, a partir de este escándalo y este acuerdo, ¿cierto?, a la vez, la ley 19.884, que lo que hace es establecer principios de transparencia en el gasto electoral, ¿cierto?, y la ley 19.886, que tiene que ver con ordenar todo lo que tiene que ver con el proceso de compras y contrataciones públicas en el sector público. También adicionamos a esto una ley que, en ese momento, se veía importante para ordenar los procedimientos administrativos respecto de los actos de la administración pública, que es la ley 19.888. Y esta serie de normativas, lo que hacen es asentar, de alguna manera, el nuevo modelo de gestión pública en Chile y traza el camino para, siguiente lámina, profesor, por favor, lo que conocemos como nueva, como, si puede pasar a la siguiente, ¿cierto?, como nueva gestión pública, que ustedes seguramente habrán escuchado hablar de esta reforma, que también, aparte de venir del sector privado, viene por acuerdos tales como el consenso de Washington, ¿cierto?, que establece toda esta teoría y que viene del sector privado porque lo que viene a hacer es a intentar darle a la gestión pública por una parte una generación de mayores servicios, más controlados, con estándares de calidad y transparencia, pero también una visión clientelar de la ciudadanía y a la vez que la ciudadanía esté más vigilante respecto de cómo está funcionando la gestión pública. Fíjense que también adquiere desde el ámbito empresarial varias metodologías de evaluación y técnicas de gestión que yo les voy a retratar en un momento. Si se dan cuenta, y solo como para acompañar esta lámina, ¿cierto?, y lo que implica este asentamiento y como este aterrizaje del modelo de gestión por resultados en Chile, hay varios autores que señalan que finalmente fue la variable económica la principal impulsora del proceso de reforma del Estado. Si se dan cuenta, esto lo evidencia, esto de la nueva gestión pública, aparte del escándalo que les comenté anteriormente que viene a ser una variable más bien histórica. Entonces se dice que se tomó más bien como variable impulsora la estabilidad que requería el sistema político y asegurar mayores niveles de gobernabilidad en torno a esa transición democrática que se estaba viviendo en Chile. Es decir, que la modernización surge más bien como un medio y no como un fin. Entonces hay que reconocer igualmente que el verdadero inicio de esta nueva forma de gestionar en lo público ya se había iniciado por una parte desde la dictadura incluso donde se había subvalorado lo público, los drásticos ajustes fiscales que hubo y las teorías económicas que impulsaban los organismos internacionales. Esto no es solo consecuencia del escándalo que les acabo de comentar anteriormente. Hay varios factores que ya venían desde la dictadura y que vienen solo a reforzarse a través de esta nueva teoría de la nueva gestión pública. Ya, lo importante también mencionar que los directivos que dieron el impulso también inicial en Chile al proceso recogieron los paradigmas y los desarrollos teóricos de esta nueva gestión pública que nace como ya les señalaba en la década de los ochenta y finalmente se empieza a implementar en Chile a partir del siglo XXI. Siguiente lámina, profesor, lamento que se vea así, yo no sé qué le pasó a la presentación, pero ahí el profesor fue testigo de que en realidad se quedó en ese bloqueo. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la gestión por resultados? Vamos a hablar teóricamente, rápidamente de lo que significa, ¿cierto? Y vamos a seguir contándoles de la experiencia chilena. Ya les conté el aspecto histórico, las variables económicas y cómo también la dictadura fue parte del asentamiento del modelo de gestión por resultados. ¿Qué es el modelo de gestión por resultados? Bueno, como dice ahí, un enfoque de gestión, también hay algunos que hablan de la administración por objetivos, también dicen que hay algunos teóricos que hablan de que es una cultura, ¿cierto? Y decir también desde el punto de vista de la teoría que este modelo de gestión por resultados fue presentado por primera vez por un señor que se llama Peter Dracke, seguramente lo han visto ya en la teoría del management, ¿cierto? Pero él en su libro The Practice of Management en el año 54 es que empieza a hablar de gestión por resultados. Ya, este es un enfoque de gestión como les decía que lo que busca es incrementar la eficacia y el impacto de las políticas en una organización, ya, lo plantea desde el punto de vista de la organización, no tanto desde la política pública, que es lo que yo les decía que en Chile se establece, pero sí es importante revisar la teoría, es un sistema dinámico, ya que lo que hace es integrar la organización con el objeto de alcanzar los objetivos de beneficio y crecimiento, ¿cierto? Y con esto también la necesidad de la autoridad, del gerente, del ejecutivo, en el caso de ser una empresa, de contribuir a su propio desarrollo. Recuerden que esto viene desde el mundo empresarial. Y, por última parte, un estilo exigente de administración, un estilo equilibrado, pero también flexible. ¿Por qué flexible? Porque todo esto tiene que ver con recursos, con sistemas de gestión que pueden ir cambiando también. Entonces, es una de las cosas, diría yo, más positivas del modelo de gestión por resultados, que lo que hace también es que se intente medir en un periodo determinado de tiempo la gestión, pero también con la suficiente flexibilidad para avanzar en la gestión. en el caso de la administración pública, el adecuar el modelo de gestión de resultados, le entrega un conjunto de metodologías y técnicas para lograr justamente esta consistencia y coherencia que se requiere para que los objetivos estratégicos del gobierno, ¿no es cierto? Y los planes de cada uno del organismo sean aterrizados de tal manera que la planeación estratégica del gestión por resultados llegue, ¿cierto? a todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración pública. Entonces, por eso se dice que el mayor desafío de la gestión por resultados justamente tiene que ver con alinear intereses y lograr resultados, tal como se establece ahí. ¿Ya? ¿Sí? Disculpenme que tengo un reto, voy a, ¿te parece convertirlo a PDF? Porque parece que como tienes imágenes está un poco pesadito para pasarlo, entonces voy a detener un poquito la presentación, o sea, la grabación sigue, voy a... Sí, yo puedo seguir hablando. Sigues explicándoles y comentándoles un poquito más sobre el tema de la gestión por resultados y la experiencia. Sí, por supuesto. Sí. Bien, entonces como les iba explicando esta teoría de la gestión por resultados, importante también señalar que los ejes principales de la gestión por resultados tienen que ver básicamente con tres. Ya, uno que es en relación con la gestión basada en resultados, es decir, que los organismos orienten sus acciones, sus estructuras, sus recursos, sus responsabilidades internas hacia resultados que se tienen que preestablecer tanto de corto, mediano y largo plazo. Ya, para eso se necesita en forma permanente un proceso de planificación estratégica que tenga planes operativos consolidados de la mano, así como que también consideren la alineación de las necesidades y demandas de la ciudadanía. Ya estoy hablando más desde el ámbito público, ¿cierto? El segundo eje más importante tiene que ver con el presupuesto orientado a resultados. Esto es que se transparente y se mejore la coherencia entre los recursos que se van a invertir y los resultados que gracias a esos recursos alcanzan justamente en base a este eje. Y el otro es el sistema de evaluación. Esto es como un círculo perfecto, ¿cierto? Tenemos gestión, tenemos presupuesto, pero sin evaluación ninguno de estos dos aspectos tiene sentido. Entonces, si uno establece criterios de evaluación respecto a la asignación de recursos, luego se entiende la evaluación como un aspecto positivo para poder evaluar esa asignación de recursos y que a lo mejor si lo hicimos mal, ¿cierto? En un periodo de entrega de recursos que generalmente por lo menos acá en Chile es anual, bueno, que se aprenda, que se haga el aprendizaje y podamos continuar entonces el próximo año con una mejor asignación de recursos. Asimismo, la evaluación respecto de la información sobre el estado de situación de los organismos en cuanto a su capacidad institucional y su producción. Y eso es lo que generalmente se conoce como sistema de control de gestión. ¿Bien? Entonces, tres ejes importantes que no nos vayamos a olvidar. Gestión, presupuesto y sistema de evaluación basado en resultados. ¿Por qué hablamos de esto desde la teoría también? Porque, claro, yo voy a seguir hablando de la experiencia chilena, ya no desde la historia, sino que les voy a comentar cómo es hoy día, cómo está consolidado hoy día este sistema de presupuesto basado en resultados. Y volviendo entonces al caso chileno, como les comenté, desde los años 90, la restauración del régimen democrático de los gobiernos en Chile comenzaron a introducir esta modernización del estado, donde se incluían distintas dimensiones, tanto económicas como políticas y sociales, y importante que ese Chile, que observaba este proceso de reforma en base a lo ocurrido en este acuerdo político, más toda la teoría de la nueva gestión pública, organismos como la OCDE, organismos como también el Banco Mundial, que lo que hacía era proponer que la gestión gubernamental se orientara hacia los resultados y que se fuera eficiente y transparente en el gasto y en el uso de los recursos públicos, se toma como en consideración para poder implementar en Chile toda esta lógica a través de la dirección de presupuestos, que en Chile es un servicio público, que depende del Ministerio de Hacienda y es esta dirección de presupuestos o DIPRES quien se hace cargo justamente de la implementación de la ley 19.553 que es la que establece justamente todo este sistema de control, estos tres ejes que yo les mencionaba de la teoría del presupuesto por resultado sobre la asignación de modernización, se creó el sistema de evaluación y control de gestión que les quiero mostrar a través de las láminas que ya por ahí está preparando nuestro profesor cierto, dado este problema técnico, pero que ya les voy a ir adelantando. Uno tiene que ver con los balances de gestión integral, balances de gestión integral, yo mientras no está la lámina se los voy a anotar acá en el zoom, que es el primer gran instrumento que les quiero mostrar a partir del asentamiento del sistema de control y evaluación de gestión en Chile, ya los balances de gestión, ah, perdón, lo tengo acá, aquí les voy a mandar a todos, balances de gestión integral, ya, es el primer instrumento que tienen que conocer y que es un instrumento de evaluación global, fíjense, implementado por la dirección de presupuesto que se presenta al Congreso todos los años por parte de esta dirección de presupuestos, y es un mecanismo de transparencia y cuenta pública, ¿qué es lo que contienen estos balances de gestión integral? Contienen el quehacer integral de cada servicio público en Chile, ya, y considera ámbitos o herramientas, cierto, de gestión del sistema presupuestario chileno, ahí está el balance de gestión integral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cierto, que es un ejemplo que yo pongo a disposición para que se entienda el primer instrumento que estoy mostrando a propósito de la implementación de la gestión por resultados en Chile, ¿sí? Entonces, esto contiene aspectos financieros de gestión, la estructura organizacional, los compromisos gubernamentales, de gestión de personas, y también los resultados de gestión de cada entidad pública, entonces, si un ciudadano o una ciudadana en Chile quiere saber lo que hace el Ministerio de Justicia y Derecho Humano en el año 2019, puede entrar a la página de la misma DIPRES, Dirección de Presupuestos, o a la misma página del Ministerio de Justicia y puede revisar cómo funcionó esta entidad pública durante un año. Ya generan, por ejemplo, ustedes pueden encontrar los balances de gestión integral del año 2021, ya están publicados en todos, o deberían estarlo, me avisan si no, ¿cierto? deberían estarlo en todas las instituciones públicas, ¿ya? Este es un primer instrumento de la gestión por resultados, luego nos vamos a otro instrumento, profesor, para que podamos cambiar, que tiene que ver con la evaluación de programas gubernamentales en el Estado, ¿ya? Este es otro instrumento para que pueda cambiar la lámina, ¿ya? Y esto tiene que ver con la evaluación que se hace de los programas públicos en Chile, se orienta en este sentido hacia la orientación, ¿cierto? La identificación más bien dicho de objetivos de cada programa, ¿ya? Entonces, lo que se busca a través de esta evaluación es ver si el diseño se adecuó a los resultados que se obtuvieron, o al revés, si los resultados están esperados, están tal como el diseño, ¿cierto? los estableció, y de ahí sacar conclusiones. Estas evaluaciones las hace justamente la dirección de presupuesto, que es esta entidad que depende del Ministerio de Hacienda en Chile, y lo que hace es evaluar programas públicos bajo tres líneas de evaluación, como ustedes pueden ver ahí, una que es la evaluación de programas gubernamentales, que se basa en la metodología de marco lógico, ya analiza la consistencia del diseño del programa, y los resultados esperados, también está la evaluación de impacto, ya que, además de lo que se hace generalmente en una evaluación de programa gubernamental, lo que hace justamente es, además, investigación en terreno para ver si la política pública se adecua al diseño en terreno, ya hay algunas aplicaciones de instrumentos de recolección primaria, entrevistas, se hacen focus group, entonces tiene, es una evaluación más de largo plazo, y también está la línea de evaluación comprensiva del gasto, ¿ya? Y esta línea tiene que ver justamente como indica su nombre, con que se evalúa el conjunto de objetivos, programas, procedimientos que administran una institución en particular, y sea esto un ministerio o digamos un servicio público, bien, y lo que se hace es ver si es consistente los objetivos, los productos, y así también la distribución entre las distintas unidades de trabajo, y la eficacia, las tres E, ¿cierto? La eficiencia, la eficacia y economía en el uso de los recursos públicos que se ponen a disposición en este programa. Si se dan cuenta, ahí tienen un ejemplo de una evaluación que realizó la dirección de presupuesto respecto a un programa denominado en Chile, ¿cierto? Programa Nacional de Alimentación Complementaria y Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor. Otro elemento que es la siguiente lámina, lamento la visualización, profesor, si quiere, lo disminuyo un poco para que se vea bien, son los indicadores de desempeño institucional, ¿ya? Que es este, ¿cierto? Y que lo que hacen finalmente es una relación de variables, ¿ya? Que lo que hace es entregar información cuantitativa respecto al logro o resultado en la entrega de los bienes o productos generados por las instituciones públicas. Entonces ya yo les puedo mandar esta presentación después de todas maneras, profesoras, pero ahí nos alcanza a verificar bien, pero son los indicadores que tiene cada organismo público, ahí tienen otro ejemplo, que es el Ministerio de Justicia, ¿cierto? donde uno puede observar el producto, el indicador, cómo se calcula ese indicador y cómo ha sido el desarrollo de ese indicador en términos porcentuales, dependiendo, en este caso estamos hablando de la primera fila, pero también hay indicadores que se miden en otra lógica, no solamente porcentual, ¿ya? Entonces, cada año la ley de presupuestos, el proyecto de ley de presupuestos, es acompañado de un conjunto de indicadores de desempeño y las correspondientes metas que van asociadas a ese desempeño para que los tomadores de decisiones en este caso logren dimensionar los logros y usos futuros de los recursos asociados a ese ministerio. Entonces, estos indicadores lo que entregan es información, como les decía, cuantitativa para los tomadores de decisiones en relación al presupuesto, ¿ven? Ahí ya va haciendo un poco más de sentido. La siguiente lámina es otro de los elementos o instrumentos que encontramos dentro del modelo de gestión por resultados en Chile, que es el formato de presentación de iniciativas al presupuesto, que se relaciona directamente con él, que se presentan en estos formatos estándar, que generalmente se les llaman formularios, ¿cierto? Y que incluye un conjunto de antecedentes relevantes para analizar la necesidad y pertinencia de las distintas iniciativas. Estos formularios, en palabras sencillas, los llena cada institución pública y lo que hace justamente es adicionar al proyecto de ley de presupuestos esta información y las definiciones estratégicas de cada institución pública para orientar la gestión institucional hacia los resultados. ¿Ya? Entonces, los objetivos y productos estratégicos justamente a propósito de este instrumento son los que tienen que dar cuenta de las políticas públicas fundamentales y las prioridades y luego lo que hace la dirección de presupuestos y el Ministerio de Hacienda es ordenar institución por institución y darle una priorización para presentarle al presidente ¿cierto? de la República quien tiene la iniciativa exclusiva para presentar el presupuesto al Congreso todos los insumos en conjunto con el proyecto de ley de presupuestos y los insumos me refiero justamente a estos que ustedes están viendo en pantalla para que el presidente en este caso pueda defender el proyecto de presupuestos desde el Poder Ejecutivo y entregárselo ¿cierto? con un calendario que está establecido todos los años al Poder Legislativo para que el presupuesto se disputa ¿ya? Entonces lo que hace además la dirección de presupuesto es prestar asesoría técnica a todas las instituciones porque estos formularios son bastante complejos ¿ya? Hay dotación de personal programa de mejoramiento de la gestión etc. Siguiente lámina profesor dado que son varios los instrumentos ¿cierto? No puedo dejar de mencionarles otros y digo otros porque tienen que ver con la modernización del Estado no tanto con esta ley 19.553 pero que igual finalmente los incluye y ahí aquí está el programa de mejoramiento de la gestión que lo que hace este programa de mejoramiento de la gestión en el sector público es incentivar en forma monetaria a los funcionarios y a las funcionarias públicas ¿cierto? de acuerdo al cumplimiento de objetivos que realice la institución pública entonces el PMG fue formulado y es formulado en todos los años desde la dirección de presupuestos para las instituciones públicas y le pide una cantidad de metas ¿ya? con el compromiso de que esas metas se cumplen y solo si se cumplen hay un incentivo que en este caso es de un 7% sobre la remuneración de los funcionarios y las funcionarias públicas hoy día alcanza el 7.6% ¿ya? y el siguiente también profesor que tiene que ver con el convenio de desempeño colectivo que es otro instrumento que también está enmarcado en el sistema de control de gestión y evaluación de desempeño y que también es un incentivo monetario para los funcionarios y las funcionarias públicas y lo que se hace aquí es que es el mismo servicio que se establece metas a través de los equipos de cada uno de ellos y si se cumplen ciertas metas que son de equipo también hay un incremento porcentual en la remuneración de los funcionarios públicos ¿ya? eso a grandes rasgos los instrumentos ahora con todo lo dicho me es posible afirmarles siguiente lámina profesor adelantemos nomás que el presupuesto basado en resultados es la estrategia ¿cierto? seguida por el gobierno central en materia presupuestaria en Chile y su vinculación con el desempeño de las instituciones públicas entonces en esa perspectiva una de las áreas de mayor desarrollo en Chile fue justamente la implementación del sistema de control de gestión el cual estableció toda esta serie de instrumentos que les acabo de mencionar y herramientas y eso es lo que nosotros llamamos hoy día en Chile más allá de la historia y de las variables económicas presupuesto basado en resultados ¿ya? con el fin de que se oriente la administración pública en garantizar a los ciudadanos y a las ciudadanas el correcto uso de los recursos públicos generados mediante los impuestos ¿ya? y por eso que el presupuesto entonces tiene un carácter jurídico se elabora en forma periódica se expresa en forma contable es un acto de previsión y por qué no decirlo es un documento también político porque justamente lo que logra operacionalizar el presupuesto son las ideas las políticas los programas de gobierno y eso se debe reflejar en el énfasis que cada una de las instituciones públicas ponga en el momento además en que si nos damos cuenta estos énfasis políticos tienen que ver también con quién elige la ciudadanía o es lo que esperamos ¿cierto? cuando hay elección popular ya que todas las políticas públicas vengan financiadas o que por lo menos se haga una propuesta desde el financiamiento porque no se puede quedar solo una declaración de principios ¿sí? Siguiente lámina profesor y ya como para ir finalizando ¿cierto? contarles a grandes rasgos que en Chile hace dos años se cambió la técnica presupuestaria para formular el presupuesto y hoy día se está utilizando una técnica presupuestaria que todavía se está estudiando de hecho ahora como hay un nuevo gobierno se está estudiando si se va a volver a la inercial o si vamos a seguir con la técnica base a cero ajustado que esa es la que está actualmente vigente y que se propuso durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que se estuvo implementando estos dos años y que tiene que a propósito de la pandemia también pasa que se hace el cambio de técnica presupuestaria para poder justamente propiciar que el sector público no realice la discusión del presupuesto en forma inercial pese a todos estos instrumentos que yo les he contado que existen ya por lo menos hace 20 años en Chile de presupuesto por resultado estaba siendo muy inercial la discusión del presupuesto cuando digo inercial es porque no había mayor análisis y con la técnica nueva que es de presupuesto base a cero ajustado lo que se busca justamente es un mejor gasto público tendremos novedades más adelante respecto de la utilización de esta técnica por supuesto que sí es bastante criticada desde cierta perspectiva porque implica un análisis exhaustivo que no todos los servicios públicos están preparados para realizar pero es importante mencionarlo porque justamente también la técnica base a cero ajustado va de la mano con esta lógica del presupuesto basado en resultados siguiente lámina profesor y bueno ¿cuáles son los desafíos? ¿cierto? a propósito de esta historia que les acabo de contar esta foto y también para que me puedan hacer sus consultas por supuesto que hay un desafío importante en cuanto a fortalecer el proceso priorización de recursos por eso ya les señalaba que se tiene que discutir se está discutiendo esta nueva técnica presupuestaria que se ha intentado implementar en estos dos años en Chile pero que no cumple totalmente con los requisitos porque no todos los servicios públicos tienen un nivel de madurez para prepararse en esta revisión que lo que busca justamente es ahorrar y hacer más eficiente la asignación de recursos pero no necesariamente se cuenta con toda la información no necesariamente se cuenta con toda la plataforma digo al nivel del gobierno central en Chile por otra parte también hay otro desafío que no es menor que es relacionar el presupuesto y los programas públicos pese a todos los avances que yo les mostré respecto a la evaluación de los programas públicos en Chile fíjense que se evalúan pocos programas al año en Chile hay alrededor por lo menos de 100 programas públicos entre programas sociales y programas públicos como tal y se realiza a lo mejor hoy día se está tratando de abarcar por lo menos 30 que se evalúen pero esa evaluación no necesariamente son todas evaluaciones de impacto como les señalaba que son las que son más de largo plazo sino que más bien son evaluaciones de programas gubernamentales que se hacen por un panel de expertos y no se va a terreno ¿ya? entonces hay que relacionar justamente que esa asignación de recursos responda a las necesidades ciudadanas y para eso hay que hacer un esfuerzo mayor entonces ahí hay un desafío que no es menor por otra parte evaluar la política pública más que las instituciones que la coordinan si se fijan el presupuesto la gestión por resultados desde la teoría de Peter Drucker lo que habla es de una organización pero ya vemos que en Chile está implementada como una política pública y así como esta existen muchas políticas públicas y justamente la mirada que existe hoy es desde la dirección de presupuestos es evaluar la política pública desde la institución y no tanto desde la desde la cantidad o multidisciplinaria cantidad ¿cierto? de instituciones que están en torno a la política pública se le pide explicaciones a una institución que cabeza la política pública pero sabemos que las políticas públicas participan desde los ciudadanos y las ciudadanas por supuesto muchas veces como usuarios y distintos órganos del Estado hoy día se está evaluando con esta línea unilateral que parece que no hace conversar con la ciudadanía y muchos hablan de que también tiene que ver este estallido que se dio en Chile con esa desconexión ¿cierto? y por eso estamos en un proceso constituyente nuevo que lo que esperamos que permita también hacer esta conjunción por otra parte el usar efectivamente la información generada por el sistema de control de gestión para la toma de decisiones todos estos instrumentos los balances de gestión integral el PMG los convenios de desempeño colectivo si se dan cuenta son indicadores tras indicadores indicadores tras indicadores y si bien en su generación fue muy bien evaluada la puesta en escena de estos instrumentos en el sector público hoy día se dice que ya no tienen como tanto sentido hoy día no es que se diga se está estudiando que ya no tienen tanto sentido la gente da por hecho que los incentivos pecuniarios respecto a sus remuneraciones son casi parte del sueldo entonces ¿con qué incentivamos hoy? y esa es la pregunta a los funcionarios y las funcionarias públicas para que desarrollen su trabajo público excepcionalmente ¿cierto? no con estos estándares que al parecer si bien insisto en su origen fueron bien documentados y además bien implementados hoy día parece que ya el sistema no genera tanta información digamos útil para la toma de decisiones sino que es un cúmulo de información que no le permite en este caso a los gerentes públicos las altas autoridades tomar decisiones que vayan en la línea de entender y de simplificar la realidad ¿sí? de las instituciones públicas y de las políticas públicas y finalmente hacer partícipe a la sociedad civil justamente en este eje de la gestión por resultados en Chile hoy día fíjense que tenemos avances en ese sentido hay ONG ciertas organizaciones no gubernamentales que están participando por ejemplo el observatorio del gasto fiscal está participando como ONG en las discusiones del congreso es un gran avance porque es una organización no gubernamental que está también haciendo sus aportes cuando hay que discutir el presupuesto de la nación así que dicho esto estimado profesor cierto Omar estimado estudiantado lamento el problema de la PPT que no pudimos avanzar ¿cierto? pero por lo menos quise entregarles la visión general de lo que haya significado y la experiencia chilena del presupuesto por resultado acá en nuestro país ¿ya? y los dejo con esta reflexión ¿cierto? que justamente tiene que ver con el valor público ¿ya? Moore lo expresa muy bien y yo siempre trato de acordarnos de esto ¿cierto? que los resultados que se obtienen a partir justamente de las intervenciones del Estado que es lo que conocemos como política pública ¿cierto? deben ser superiores al costo de haber producido privadamente el mismo resultado y es eso a lo que denominamos valor público en el sector público no hay competencia acá en Chile existe una dirección de presupuesto y no existe una dirección de presupuesto privada es monopólico de alguna forma las actividades que realiza el Estado entonces como no hay competencia ¿cómo competimos? y eso es a través ¿cierto? del valor público por eso se establecieron los programas de mejoramiento de la gestión los convenios de desempeño colectivo todos estos instrumentos que le he ido mostrando pero también tenemos que ver con el tiempo y eso es lo que se está evaluando hoy día cómo estos instrumentos se adaptan a las necesidades demandas aspiraciones de los y las ciudadanas y los problemas públicos finalmente que se están instalando en la agenda así que dicho esto estimado profesor yo doy por terminada esta sesión para abrir justamente el espacio a las preguntas que tengan los y las estudiantes acá presentes muy bien estimada magíster Licea Rebolledo como lo mencionó el magíster Omar Vegaso en este momento bueno yo me voy a hacer cargo de la sesión del día de hoy mucho gusto doctora nuevamente tenerla presente para que nuestros estudiantes puedan disfrutar de los conocimientos que usted tiene y el enfoque que tienen desde otra área desde otro contexto en este momento bueno agradecerle nuevamente e invitamos a los participantes a que puedan brindar alguna consulta alguna pregunta que deseen como mencionó la doctora está lista para poder responder cualquier consulta que tengan Adolfo puedes activar tu audio por favor Adolfo tienes la manito levantada puedes activar tu audio podemos activar audio por favor ya aló muy bien te escuchamos Adolfo buenas noches que tal si consultarle a la doctora este hizo mención de que hay incentivos a los funcionarios en razón de el cumplimiento de las metas y de los proyectos que se realizan pero y si es que no se logran esas metas o esos proyectos ya vamos a decirlo así presupuestados o ya asignados hay algún tipo de sanción en ese sentido o no estimados un gusto gracias por la pregunta efectivamente no es una sanción pero no se no se otorga el bono o la bonificación a los funcionarios y las funcionarias públicas de la institución se pierde y eso es muy mal visto de hecho la ley lo que establece son distintas instancias de apelación y ha pasado yo he estado presente de hecho en alguna situación en donde no se ha logrado la meta y eso implica que se pasa a un comité de apelación técnico y luego una comisión si en el técnico no se logra darle justificación para el incumplimiento se pasa a una instancia más política donde el ministro de estado relacionado con la cartera que está perdiendo la meta se junta en un comité con la dirección de presupuestos y se trata de justificar generalmente se justifica generalmente se logra justificar por aspectos externos que no estén en la mano de la institución y que por eso se haya cumplido la meta pero están asumidos hoy día y ese es el diagnóstico como parte de la remuneración entonces esa es la porque siempre se logran las metas eso es lo que va pasando es como un círculo vicioso comenzamos con un sistema potente para dar incentivo al funcionario que hoy día como siempre se van cumpliendo y si ustedes revisan las metas también uno dice bueno son metas que general son cumplibles y ahí es donde entonces está el desafío de otorgar una nueva mirada cierto de incentivo a los funcionarios y las funcionarias porque hoy día se da por hecho muchísimas gracias doctora por la respuesta no sé si tenemos alguna otra consulta de nuestros participantes en realidad ha sido una exposición bastante clara didáctica donde nos ha brindado punto a punto los aspectos de esta videoconferencia no sé si hay alguna otra consulta alguna pregunta por parte de quienes están asistiendo a esta videoconferencia ok Milagros Romero te escuchamos puedes activar tu audio Milagros buenas noches muy buenas noches te escuchamos doctora un gusto igualmente a la doctora que ha expuesto mucho gusto buenas noches hablando de metas quiero preguntar a la doctora a los funcionarios públicos encargados de ciertos proyectos existe una fiscalización a ellos porque si bien es cierto en el sector público hay una evaluación de la productividad que cada profesional tiene que tener a ellos también existe existe ese control a los funcionarios encargados de este proyecto así es existe ese control ese control se realiza por parte del ministerio estamos hablando de los convenios de desempeño colectivo de los programas de mejoramiento de la gestión que son los dos son estos dos instrumentos que lo que hacen es incentivar a los funcionarios pecuniariamente cierto entonces estos incentivos dentro del sector público son controlados por los departamentos de planificación y control de gestión por ejemplo hoy día yo estoy ejerciendo como jefa de planificación y control de gestión de presidencia ya que es la institución que le da todo el soporte logístico financiero al gabinete presidencial entonces yo tengo metas cierto que estoy controlando tanto los equipos que corresponden al convenio de desempeño colectivo cuando hablo de equipos hablo por ejemplo del departamento de recursos humanos del departamento de finanzas entonces cada uno de estos departamentos tiene indicadores que yo voy controlando pero también voy auxiliando cierto voy dando estado de alerta tanto para ellos como para las autoridades entonces así yo me tengo que preocupar de que todas las metas se vayan cumpliendo de acuerdo a la periodicidad que establecieron esas metas y para eso tiene que haber un departamento de control de gestión y lo mismo pasa con las metas que en este caso vienen desde la dirección de presupuestos que tienen que ver con el PMG o programa de mejoramiento de la gestión que son metas transversales en el sector público y ellos en este caso nos están controlando a nosotros como instituciones públicas pero mi departamento también lo que hace es verificar que también esas metas que son transversales para todo el sector público y que también llegan acá se cumplan y que en este caso también hay equipos que están detrás de estas metas pero son transversales en el sector público por ejemplo hoy día yo les puedo decir que hay un PMG que se llama eficiencia energética ¿ya? y que lo que hace justamente tiene un criterio de sustentabilidad medioambiental y lo que busca es medir que haya eficiencia energética por parte del organismo público en Chile entonces lo miden acá en Presidencia como lo miden en el Ministerio de Transporte como lo piden en el Ministerio de Economía como lo miden en el Ministerio de Agricultura todos tenemos que tener un estándar de eficiencia energética porque estamos además en un contexto de cambio climático ¿cierto? tenemos que cuidar nuestro medioambiente o sea recoge también parte de las políticas de Estado de los distintos gobiernos de turno incluso no teniendo que ser tan dinámico respecto a los cambios de gobierno son PMG que son transversales en el Estado y que se mantienen por años hasta que ya por ejemplo hay instituciones públicas que han ido egresando de ciertos PMG ¿por qué? porque significa que llevan años de madurez y que ya se entiende que ya no es necesario ese PMG en el sector público porque ya se cumplió con el estándar y ya está asumido dentro de las funciones de los funcionarios de las funcionarias públicas entonces se va egresando también pero es así como funciona referida a tu pregunta estimada y que tiene que ver justamente con que claro hay metas pero hay que controlarlas y esas metas controladas las tiene que llevar en este caso los departamentos de planificación y control de gestión incluso los de auditoría depende del del organismo de cada institución para poder reportar a dirección de presupuesto en el caso de los PMG y en el caso de los convenios de desempeño colectivo con el ministerio que sea la contraparte ya para poder rendirle al ministerio mira cumplimos con nuestras metas así que esto ya se puede pagar ¿cierto? que son metas de un año para otro esa es más o menos la explicación Rosa muchas gracias doctora y bueno tenemos otra consulta aquí de Julia Ramírez Julia puedes activar tu audio por favor Julia tienes la manito levantada puedes activar tu audio para que puedas hacer la pregunta a la doctora Julia ya no está levantando la manito entonces no hay problema no hay problema Julia muchas gracias no sé si hay otra consulta muy bien si no en todo caso agradecemos a la Magister porque nos ha brindado una videoconferencia muy interesante de un aspecto relevante e importante el tema siempre de la gestión es importante y sobre todo en estos temas que ella ha tocado el día de hoy pero antes de despedirnos invitamos a todos nuestros participantes a que puedan encender su cámara para poder tomar una foto final de esta videoconferencia tan interesante sobre el tema de la gestión por resultados muy bien a ver damos unos minutitos para que puedan encender su cámara también volteó a la derecha a ver si pueden prender su cámara por favor para poder verlos deshabilitado no se puede ¿está deshabilitado? uy a ver vamos a ver ¿por qué está deshabilitado? a ver aquí nos está acompañando en el aquí ya está ya los veo ya veo algunos ya está muy bien perfecto qué gusto qué gusto muy buenas noches con todos con todas qué gusto poderlos ver ahora sí todos nos vemos estamos muy bien damos unos segundos más para que podamos tomar la foto de esta videoconferencia bien entonces vamos mirando por favor la cámara con sus sonrisas por favor muy bien vamos dos tres y como siempre vamos a tomar otra más un segundito ahora sí vamos nuevamente muy bien muchísimas gracias con todos con todas es un gusto haber podido compartir con ustedes esta videoconferencia nuevamente doctora Alicia Rebolledo muchísimas gracias por siempre brindarnos sus conocimientos en el desarrollo de nuestras videoconferencias muchísimas gracias con todos con todas y espero espero hasta una muy pronta oportunidad gracias doctora gracias a todos y a todas por estar atentos y atentas con el tema de la equidad de género así que en nuestro lenguaje tenemos que incentivarlo aprovecho de de hacer la convocatoria cierto que es importante que se vea esta línea así que gracias y bueno gracias si tienen dudas que se yo ahí estaremos doctora bien muchísimas gracias doctora muy amable muy buenas noches gracias a ustedes también que veo ahí trabajando duro así es hasta luego gracias muy buenas noches gracias gracias Gracias.